Segundo, el Papa Francisco ha recibido hoy a los Reyes. Es su primer encuentro privado. Ha sido una audiencia llena de detalles, también de cordialidad, que ha incluido algunos regalos. Los Reyes han regalado al Papa obras de los místicos españoles a Juan de la Cruz y Santa Teresa de Jesús. Los Reyes le han recordado que desean que el Papa venga a España el año que viene por el quinto centenario del nacimiento de Santa Teresa. También ha habido un momento divertido, cuando el Papa y el Rey se cedían el paso mutuamente, van a poder verlo ahora. Testigo de esos detalles ha sido Antonio Pelayo. Vicente, para definir la audiencia que esta mañana han mantenido los Reyes con el Papa, son suficientes dos adjetivos y un adverbio. Larga, cordial y extraordinariamente. Sí, porque 53 minutos de coloquio son una duración. Valga como referencia que la reina Isabel de Inglaterra solo dispuso de 17 minutos y con intérpretes. Quiere decir que el Papa y los Reyes, la Reina y el Rey, han tenido tiempo muy suficiente para abordar varios problemas. Entre ellos, las crisis más urgentes del momento actual. Han hablado desde luego de Ucrania, pero también de Venezuela. Tema que fue abordado previamente en un contacto del Rey con el secretario de Estado vaticano, Monseñor el Cardenal Barolín, que fue durante los últimos cuatro años nuncio en Caracas. Casi una hora han estado reunidos el Papa y los Reyes. Ha sido una audiencia inusualmente larga. Incluso los secretarios del Papa Francisco estaban sorprendidos. Y es que la sintonía entre los dos jefes de Estado es evidente. Como muestra esta imagen, los dos insisten en ceder al otro el paso y al final la situación se zanja con una broma. Y no ha sido la única. En la delegación española estaba también el ministro de Exteriores. Con el Papa, los Reyes han hablado de temas internacionales y de la situación en España, especialmente del paro juvenil. Al finalizar el cordial encuentro, el Rey comenta cómo ha cambiado el protocolo vaticano desde su primera visita a la hora santo Juan XXIII, el Papa que concedió la bula a los Reyes para que se pudieran casar. Y antes de despedirse, un saludo a la familia. Saludos a los hijos y a los nietos. Saludos. Gracias. Antonio, la jornada vivida ayer en la Plaza de San Pedro, ya conocida como la misa de los cuatro papas, es portada hoy en todos los periódicos. Efectivamente, sin excepción alguna, todos los periódicos italianos, y no solo, han abierto hoy sus primeras páginas con grandes titulares sobre la experiencia inédita histórica de ayer domingo. Todos los periódicos lo han titulado con gran respeto. No ha habido una sola nota disonante, incluso en los periódicos abiertamente marcados por una tendencia hacia la izquierda. Todos han destacado la extraordinaria personalidad de los dos nuevos santos, del Papa Juan Pablo II y del Papa Juan XXIII y no solamente su aportación a la reforma de la Iglesia, sino también a la historia del mundo. El primero, Juan XXIII, evitó la posiblemente inminente Tercera Guerra Mundial y el Papa Juan Pablo II, el polaco Karol Wojtyla, contribuyó decisivamente a la caída del Muro de Berlín y a la sucesiva destrucción del Imperio Soviético. Directo desde Roma. Gracias, Antonio. Más cosas, abucheos y protestas contra el mundo.